Vamos a hablar con las chicas integrantes del Colegio de Farmacéuticos Romina Fernández, Karina Romero, ¿cómo les va chicas? Hola, bienvenidas. Una cosa acá en el pecho así como que me arde. Se le bajó el pecho. Que quema, me arde. Se señala para la gente de la radio, Claudio se señala el pecho y se está tocando la parte de arriba. El esternón, acá, donde está esa valvulita que a veces no funciona bien, que no me acuerdo cómo se llama, y te manda la tapita. Estamos en las mismas patologías. Acidez estomacal. Ah, era eso. Era eso, así es. Era eso. Sí, bueno, hay un montón de patologías que generan una alteración en el estómago. Recordemos que el estómago es un medio hostil, si se quiere decir, porque conviven células, convive una membrana mucosa y unas glándulas que secretan el ácido, pero ese ácido es útil para todo el proceso digestivo que uno tiene a diario. Sirve para poder disgregar el bolo alimenticio. Cuando eso se altera, bueno, mucha gente y los mismos médicos obviamente indican antiácidos. Hay distintos tipos de antiácidos. O sea, uno produce más cantidad de ácido. Más cantidad de ácido. Ese ácido, imagínense como si fuera un mar, se mueve para un lado o para el otro, hasta que por ahí en algún momento sube, que es lo que se conoce como el reflujo gástrico, y quema las células que están en el esófago. Entonces uno siente ese ardor, esa molestia. A veces hay inflamación también. Inclusive para los que trabajamos con la voz, a veces llega hasta las cuerdas vocales. Llega hasta las cuerdas vocales, sí. Llega a las cuerdas vocales, sí. Digamos, no es normal que el ácido salga del estómago hacia otros lugares del cuerpo. Antes, lo común decían las abuelas, tomate un vaso de leche, querida. Y después los gastroenterólogos dijeron que es todo lo contrario. Claro. Igual también hay que tener en cuenta que existen muchos factores que son o predisponen hacia una acidez. Uno puede ser la edad. A medida que avanzamos en edad, podemos generar acidez. Entonces, el sobrepeso también, digamos, la alimentación. Es fundamental cuidar la alimentación para evitar llegar a tener una acidez, las bebidas alcohólicas. Todos esos factores influyen, sí. ¿Cómo lo evitamos? Como decían, quizás tomando algún neutralizante, sí, del ácido. De manera de evitar a tener esa sensación de quemazón, de ardor, sí. Existen un montón de medicamentos a tratar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los inhibidores de protones, que quizás lo conocen más como Omeprazol, Pantoprazol. Los Prasol. Los Prasol. Sí, exactamente. ¿Esos son de venta libre? O sea, la gente va y dice, dame y... Generalmente uno los vende de venta libre, los expende de venta libre, pero siempre va acompañado con un tratamiento médico. Porque, digamos, hay estudios que evidencian, digamos, no todos los medicamentos son buenos tomándolos a largo plazo. Generalmente uno ve el abuso que hay de esos Omeprazol, Pantoprazol, como decía Karina, y eso a la larga se ve en una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 que uno se ingiere cuando come carne, sirve para todo el sistema neurológico que funcione de manera correcta. Entonces, si uno abusa de esos tipos de medicamentos, lo que hace es disminuir la cantidad de ácido, y la vitamina B12 no se absorbe porque necesita un medio ácido para absorberse. Si a la larga generan... Obviamente que a veces los tratamientos son de 3 meses, 6 meses, hasta un año se pueden tomar. Pero lo que evidenciamos en las farmacias es que hay un aumento enorme. Hay gente que toma toda la medicina. Que vive a Omeprazol. Ah, eso lo presiden ustedes. ¿Cómo? Puede generar anemias también. Y muchos antiácidos lo que hace también es inhibir, si toma algún otro medicamento, inhibe la absorción de ese medicamento. Y muchas veces dicen, pero no me da resultado, no sé, el antihipertensivo o el antidiabético. Es porque lo está también tomando mal. ¿Sí? Claro, porque a veces... Hay interacciones entre ellos, entonces no se absorben. Y al tomar todo el tiempo, digo, ese ácido sigue funcionando y puede ir haciendo chaguita, tumores. Y lo que va haciendo, si uno toma de manera continua, o sea, una vez que terminó el tratamiento médico y lo sigue continuando porque se siente bien, supuestamente, entonces el estómago, ¿qué hace? De manera eficiente responde haciendo lo contrario, produciendo más cantidad de ácido. Porque dice, acá me están inhibiendo mi producción, pero yo necesito tener ácido. Entonces, por más que uno tome Omeprazol a largo plazo, se aumenta el ácido en el estómago. Por lo cual es un círculo vicioso que no termina nunca. Y ustedes cuando, digo, como farmacéuticas, lo ven, esa persona que ya es recurrente, le dicen, ¿por qué no te haces ver? Sí, sí, sí. Sí, porque aparte, generalmente se recomienda que la toma sea una por día, porque a nivel de la vida útil de ese medicamento, dura las 24 horas el efecto. Tiene un poder recibo. Y después eliminar, sí, se elimina en riñones, a través de la orina. Entonces, las personas que tienen problemas renales también tienen que controlar la dosificación. Claro, no es ir a la farmacia y, bueno, para eso están ustedes, la verdad que se aconsejó. Sí, desde el doctor tratamos de aconsejar. Porque es mental libre, se puede tomar todo el tiempo. Lo mismo pasa con las sales, unos sobrecitos que uno disuelve en el agua. Esos son antiácidos que calman el ardor en el momento. Uvasal. Exactamente. Yo dije, ya está, un día me dijeron, pero no viene más. No viene más. No viene más. Yo le dije, ya está. Antes en las casas eran muy comunes. El bicarbonato. Bicarbonato. El bicarbonato también es un neutralizante que lo pueden usar. O sea, eso calma en el momento. En el momento. Sí. Hace que baje esa sensación de ardor y de fuego que uno tiene en el estómago. Pero, digamos, si hay un problema de fondo, eso no lo va a solucionar. Claro. Este tipo de patología. Una vez en la fiesta y con la alimentación. Y en la entrada me dieron un sobrecito. ¿Un sobrecito? Ah, qué irresponsable. Por la bebida alcohólica. A mí me funciona perfecto. Me dieron, como si venir a la entrada te lo daban. Ah, ya, de dónde te miran. Bueno. Sí. Pero también. Quiero creer que había un farmacéutico en la fiesta. Puede ser. No. No había. No. No había. Qué más. Bueno, bebidas, el exceso de bebidas alcohólicas también. Y la persona... También en otra fiesta me dieron de souvenir un... No fue en mi lugar. ¿Por qué me va a salir? No fue en mi salón. Era una fiesta que fui invitada. Y la pastillita esa para que no le haga mal el alcohol. ¿La resaca? La resaca. Mira. Ah, sí. Sí, vamos a tener que empezar a ampliar el campo laboral, chicas. Claro. Sí, no. Van a tener que pararse en cada fiesta. O sea, si hacen una fiesta con esas características farmacéuticas. ¿Ustedes en ninguna fiesta le dieron nada? No, te imaginas. ¿A ustedes? No, a mí no. No. No, a mí no. Lo llevo yo. Bueno, pero si usted es responsable. Va, lo compra, la chica le dice. Me asesora. Me asesora. El tema es cuando se da como un souvenir. Claro, que no se si está autorizado. Qué feo eso, ¿no? Entregar medicamentos, digamos, sí. No sé si está autorizado. Habría que investigar ahí porque no sé si está. No, se me ocurre que no, pero bueno. Con respecto al tema de estas cuestiones tan, a ver, que ahora se han hecho, lo decían ustedes, ¿no? Que ha aumentado la cantidad de casos. ¿Esto ustedes lo perciben y responde a algo en particular? Sí, 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 muchísimo. Es mucho la gente, obviamente, que vive muy estresada, vive a mil, y bueno, y todo lo que es el sistema digestivo actúa en conjunto con el sistema nervioso en el proceso digestivo. Correcto. Entonces, cuando uno tiene alguna rabieta o algo por el estilo, obviamente que todo el tracto digestivo se va a afectar porque llega el sistema nervioso al estómago, entonces eso se altera y la función, las células se alteran por el estrés que sufren. Claro. Entonces, bueno, se desequilibra y comienza a generarse mucha más cantidad de, o pesadez, cuando uno come se siente mucha pesadez en el estómago porque la digestión está lenta, entonces también hay procesos que alteran ese funcionamiento. Ahora viene un periodo de mucha salida, de mucha comida, de mucha mezcla de alimentos. Igual en el momento adecuado, el uso es beneficioso, digamos, no es que sean malos. En el momento que se lo necesita son beneficiosos. Claro. Lo que estamos diciendo es el uso crónico, sin control, ahí es donde hay que tener cuidado. Pero en el momento que se lo necesita son sumamente efectivos. Y que vayan al médico, que se hagan a hacer estudios, porque cualquier situación... Es una acidez simple, después ya pueden ser úlceras, sí, inclusive hasta... O lo mismo, por ejemplo, las mujeres embarazadas que le prescriben también medicamentos antiácidos, solamente pueden tomar los líquidos porque ranitidina, por ejemplo, que es un antiácido, tiene más riesgo para el feto que beneficios. Correcto. Entonces, siempre hay un montón de cuestiones clínicas y seguimiento médico para el mejor desarrollo de una calidad de vida. Tal cual. Chicas, sí. Acá, este es más antiguo que yo. ¿Qué dice? Sal de fruta eno, dice Marzola, te dice Matías. Más viejo, no podés ser más viejo, Matías. Matías. Sal de fruta eno, yo me acuerdo. Sal de fruta eno, sí, sí, yo me acuerdo. No, pero es re viejo. Yo no me acuerdo. Yo soy más grande que todos, que ustedes dos juntos. Soy más grande que Matías y vos juntos. Y cómo es, no. Sí, sí, sal de fruta eno. No, no llegaba. No, no llegaba. ¿La farmacia Orfila no lo tenía? No. No lo tenés. Bueno. Gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, buen espacio. El colegio de farmacéuticos. Antiácidos, siempre. Bueno, vayan a la farmacia, pídanlo, pero la recomendación del farmacéutico siempre es lo más importante. Exactamente.